En Venezuela hay unos temas que nos tienen, vamos a decir que la oposición política está muy muerta, está prácticamente desaparecida en acción, pero ayer revisando unas declaraciones de uno de los corresponsables del desastre financiero del país, del entierro del país y cómplice del destructor principal del país. Eso no se puede olvidar. Siempre he dicho que no se puede olvidar. Rodrigo Cabezas, él es autor de las famosas notas estructuradas de la conversión y fue cómplice de Hugo Chávez. Es más, él todavía su corazón es chavista. O sea, si Chávez volviera a aparecer, él seguro lo apoyaría. Porque de un tiempo para acá, la insensata postura de la mesa de la unidad de darle cabida a quienes destruyeron el país sin tener niveles de arrepentimiento ha aceptado la tutoría de este hombre. Y en estos días pasados le estuvo en el programa de un gran amigo, Rafael Galicia, y él señaló estúpidamente, insensatamente, sin ninguna moral para ello, que llamaba la atención, en el caso del Zulia, de Juan Pablo Juanipa, Manuel Rosales, AD y Lester Toledo. Dándole vida a un muerto, por cierto, desaparecido en acción, que no tiene ninguna referencia política. Pero con qué moral. Y miren, me enteré también, tengo que ser honesto, porque le escuché unas palabras al dirigente del Partido Centro Democrático, Carlos Alaimo. Y me puso a reflexionar las palabras de Carlos Alaimo, quien está también muy molesto, porque Carlos Alaimo dice algo que yo comparto. ¿Hasta cuándo las vacas sagradas van a manejar a Venezuela? ¿Hasta cuándo no se escucha a las bases? ¿Hasta cuándo no se escucha a la gente? ¿Hasta cuándo? La imposición. Yo creo que si yo no me voy a pronunciar todavía sobre el tema, porque ustedes conocen mi postura. Si la llamada Mesa de la Unidad, que es una pequeñísima parte de la oposición venezolana, eso lo vuelvo a recalcar, el 90 por ciento del país es opositor, pero apenas de ese 90 por ciento, un 10 por ciento a lo sumo, representan los partidos de la Mesa de la Unidad, todos, todos unidos. ¿Hasta cuándo van a seguir actuando sin tomar en cuenta el derecho de la gente? Tiene que haber elecciones internas, tienen que escucharse o tienen que establecerse el mecanismo de escuchar a la dirigencia media, abajo y al pueblo, a la gente, al venezolano de a pie. No se puede seguir actuando insensatamente. Pero algo mucho más grave que es el motivo por el cual hago esta reflexión de si la oposición decide participar en la convocatoria a elecciones regionales y municipales que está haciendo la dictadura, que está haciendo el régimen de Maduro. Pero señores, yo no tengo dudas, hasta allí llegó el señor Guaidó. Eso, miren, lo pueden disfrazar como sea, porque por lo menos enredamos a Luz, experto en disfrazar las cosas. Eso es una renuncia tácita, expresa, perdón. Eso es una renuncia expresa al reconocimiento de Guaidó como interino. Allí se cae el interinato. Si esta oposición mudista, G4 y todo lo demás, participa en las elecciones convocadas con un CNE que podrán ser distintos nombres, pero que está bajo las mismas condiciones. Con una Fuerza Armada que podrá ser distintos nombres, pero son chavistas, marxistas, leninistas y sobre todo chavistas. Se dice Padrino López, no me cabe la menor duda que la oposición está tirando por la borda el reconocimiento a Guaidó. O sea, hasta allí le llegó el autobús, ya le llegó el autobús a Guaidó porque ADE está hablando de participar y están hablando de relegitimar a su gente. Y se está esperando todavía la sentencia. En cualquier momento la sueltan, pero lo que pasa es que la tienen cerrada allí porque nos enteramos algunos. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que Guaidó está en Omnitipati, Espíritu y Santi, Amén. Está muerto y sepultado. No lo digo yo, no lo dice en el Monaco. Lo está diciendo la propia mesa de la unidad cuando está diciendo que quiere participar en las regionales. Porque el que sea electo gobernador, alcalde, ¿a quién le tiene que responder? Al jefe del régimen que ellos llaman gobierno. Maduro. Y el dinero lo va a recibir de dónde? De los ministros, de Maduro y del propio Maduro. Entonces, no lo estoy diciendo yo. Yo no me he pronunciado. O sea, yo lo que sí creo que la oposición no puede seguir incoherentemente actuando. Un salto para atrás, un salto para adelante, dos saltos para atrás. El 6D no ahora en estas elecciones. Sí, como es eso. La gente está esperando explicaciones. ¿Por qué se burlan de la gente de esa manera? ¿Cómo que ayer era malo? Pero oye, bueno, yo quiero escuchar las explicaciones. A lo mejor me convence, pero quiero escuchar las explicaciones. Pero si no me cabe la menor duda que no tiene sentido tener un gobierno interino si se va a participar en las elecciones. O sea, incluso vi en el caso del Zulia, el propio Juan Pablo Manipa como que anda buscando un arreglo para imponer a Rafael Ramírez de candidato alcalde y que sea Rosales el candidato a gobernador. No puede ser, señor. Que se burlen así. De paso, Rafael Ramírez no tiene ninguna carisma ni ninguna. Podrá tener capacidad, pero no creo que sea la real interpretación de la gente. Pero no voy a hacer abstracción de eso. Estoy hablando del hecho cierto y no me lo vayan a disfrazar después de que participar en un proceso electoral significa la renuncia expresa. Y bueno, de una vez se quitan de encima al parapeto este de Juan Guaidó. Si participan en las elecciones, están renunciando al apoyo del interinato. Y fíjense que yo he dicho que ese interinato no existe. Es un gobierno de papel a nivel internacional. Ni pasaporte pueden renovar en muchos países. Incluso no están aceptando el pasaporte vencido que supuestamente Guaidó prorrogó por cinco años. Un parapeto. Ese gobierno es un parapeto. Y en política los parapetos tienen un periodo de existencia. Así que mis queridos amigos, quería hacerles esa reflexión el día de hoy. Vamos.